¡Hola a todos! Les habla el perrito y bienvenidos sean a mi nueva sección. Consejos de amor por el perrito. Esta va a ser una sección caliente, oh sí, y consejos que saldrán de mí para ayudarles a conquistar a esa chica que tanto te gusta. La primera impresión es lo más importante para empezar una amistad y más adelante una relación. Lo primero que tienen que hacer es demostrar sus atributos, más que nada demostrar tu personalidad. Caminar erguido y con confianza podrás atraer muchas miradas. Cuando hayas atraído la atención de la chica que te gusta, síguela con la mirada. Es importante que sigas mostrando confianza sobre ti, no importa lo que pase. Y una vez frente a ella, le olerás la cola. ¿Espera, qué? Sí, le olerás la cola, o sea, el trasero. ¡Huélela! Ah, eh, ok. ¿Así? ¡Exacto! Es importante que huelas solo un poco, no mucho porque si no, olvídate. Un dato muy importante, cuando estés oliéndola, ten cuidado de no tocar tu nariz sobre el rabo de ella, ya que es muy probable que se sienta incómoda y se vaya, y eso no queremos. Ella se alejará un poco, pero nosotros debemos seguir oliéndola. Y si todo te salió bien, ella comenzará a olerte la cola a ti también. ¿Pero qué? Eso significa que le interesas y quiere conocerte. ¡Hurra! ¡Has logrado el primer paso! ¿Que sí, tan rápido? Eso fue fácil, y no le tuve que hablar. ¡Ay, su nariz está fría! Como sabrán, es importante que al oler el trasero, no solo estamos juzgando el carácter y personalidad de nuestra futura pareja, sino que además, también nos indica que está en óptimas condiciones para una relación íntima. O sea, el sexo. Así que ya saben, la primera impresión y atracción es saber oler bien el trasero que te guste. Y esto fue Consejos de Amor por parte del perrito. ¿Qué? ¿Es todo esto? ¿Qué haces aquí? ¡No, no me veas, que estoy desnudo! ¡Ay, la callada está desnudo! ¡Ay, pero qué tarado, si es un perro! ¡Sal de mi baño, me quiero bañar! ¡Ya, pe, Lucho! ¡Un rato más, pe! ¡Que me están viendo las chicas! ¡Sal! ¡Que no soy Lucho! ¿Te choras, no, Lucho? ¡Ay, ya pa' qué decirte! ¡Sal ya! Bueno, chicos y chicas lindas, esto fue mi sección. Si te gustan las animaciones, pasarla chévere, puede ver mis otros videos. ¿Tus videos? Ok, nuestros videos. No le hagan caso. Y por mí que las personas ven este canal, si no nadie diría. Puedes suscribirte al canal de las puras fintas. Dale click al link que está aquí en la pantalla. Ya saben, finteros y finteras, pasenla chévere. ¡Ey, no te copies de mi frase! ¡No jodas, hoy! ¿Oy, qué?